Yo quiero que tú sepas Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Y quiero que tú sepas Que soy toda ternura Y quiero que tú sepas Que te amo con locura Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces ¿Qué culpita estás a su quitar? ¿Por qué día tú me perteneces? ¿Qué culpita estás a su quitar? ¿Por qué día tú me perteneces? ¿Qué culpita estás a su quitar? Y quiero que tú sepas Que soy toda ternura Y quiero que tú sepas Que te amo con locura Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que digan lo que digan Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces ¿Qué culpita estás a su quitar? ¿Por qué día tú me perteneces? ¿Qué culpita estás a su quitar? ¿Por qué día tú me perteneces? ¿Qué culpita estás a su quitar? ¿Por qué día tú me perteneces? ¿Qué culpita estás a su quitar? ¿Por qué día tú me perteneces? ¿Qué culpita estás a su quitar? ¿Qué culpita estás a su quitar? Gracias.